No, gracias a ustedes, la verdad, hablo y me emociono desde antes de ayer que estoy aquí, desde el día del partido, pues bueno, por todo el cariño que me dieron, por el grupo que compartí, por la gente tan hermosa de Sporting, así que, bueno, agradecerlo a ustedes, si no pude hacer más fue porque no pude, no porque no quise, porque la verdad que lo intenté, es un club que los jugadores lo disfrutan porque saben que cuando venís es un club para que vas a vivir, yo vine por cuatro meses porque me lo pidió Jorge y bueno, quedé un año y medio disfrutándolo al máximo, así que bueno, un abrazo, ahora estamos todavía con el dolor enorme de lo que fue ayer, pero bueno, te juro que en lo personal y entre todo tengo una tranquilidad bárbara de haber hecho todo. ¡Gol! ¡Deporting Cristal, gol celeste! ¡Celeste y blanco!